El ICBF en Buenaventura está buscando pistas respecto al paradero de unos padres de un menor de edad que fue dejado hace dos meses en la entidad y hasta el momento no han muerto. El menor fue dejado bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Buenaventura después de que desde hace dos meses fuera entregado por una persona a funcionarios de la entidad. Javier López, de cinco años, no ha identificado plenamente a sus padres, por lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un llamado a las personas responsables del pequeño para que se acerquen a las instalaciones de la entidad ubicada en la Fundación Bosconia sobre la vía alterna interna y pueda volver a su casa. Las personas que puedan suministrar alguna información sobre la procedencia del menor también pueden comunicarse con la defensora de familia del ICBF para que así se pueda dar con el paradero de sus padres.